3 4 5 10 12 12 13 14 15 15 16 17 17 20 20 $24.000 ¿Cuándo te cobre la fin de año? De ahí cuarentena ¿Para peluche de Japón o para el de Japón? Sí, para el lado ¿Cuándo te cobre la fin? ¿Para peluche de Japón o para el aerolíneo? Por fin, ¿cómo lo cuándo te cobre? No, no lo cuándo te cobre la fin de año ¿Cómo te cobre la vacancia en este año? ¿Escuela te cobre la fe? No, me vacancia ¿Estas estudiantes? Sí ¿Cuál es el grado? En Itina o Garina ¿Es el grado pero es de a poco? Cuarto grado ¿Cuarto grado? ¿Es el Japón? ¿Es la taja de ganado? ¿Es eso? ¿Esto cocina? ¿Es la... ¿Te gusta ver la... de si vos cocinaba? Gnocchi Gnocchi con salsa Gnocchi con salsa ¿Cuál es el pago? No, estos panes están en el palo ¿Ese es ño que ño peor es bueno? No, ño que con salsa leo A pollo ¿Pollo es ese? ¿A pirá? ¿Le dejó peor de pescado? Si, todo el árbol, yo vi que la van a dejar de ganar ¿De tu ángel? No, ese pago más no ¿Es donde es amigo? Si O pica... ¿O pica tu chá? ¿Ha perdió bebe? ¿O hay ave? No, ha perdió bebe no Ah, ¡pica. ¿Hace por el día? ¿Es el supremacy?